ese vídeo yo haciendo hau lo aclaré hace como un año cuando recién estaba empezando a jugar si hizo un me hizo hau yo le devolvía haciéndole lo mismo tuve mala suerte no lo grabé porque yo no sabía cómo grabar en peces como estaba recién empezando a jugar no sabía mucho pero ahora sí sé y me doy cuenta que todos alguna vez lo usaron y yo una o dos veces lo usé pero ahora no lo necesito ese vídeo yo haciendo hau lo aclaré hace como un año cuando recién estaba empezando a jugar si hizo un me hizo hau yo le devolvía haciéndole lo mismo tuve mala suerte no lo grabé porque yo no sabía como grabar en peces como estaba recién empezando a jugar no sabía mucho pero ahora sí sé y me doy cuenta que todos alguna vez lo usaron y yo una o dos veces lo usé pero ahora no lo necesito y Gracias.